¿Emanuel Morillo? Queda detenido. Tiene derecho a saber de qué se le acusa. A saber que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tiene derecho a guardar silencio. Y si declara, tiene derecho a no inculparse. Tiene derecho a un defensor a su elección o a uno público. Las manos hacia adelante, Marquita. Salve. Ya se. Siéntese, por favor. Dígame su nombre completo y a qué se dedica. En Manuel Morillo trabajo en la Galería de Arte de Minuarios. O sea, uno de esos gigolos. Gigolos, sí. Algunos me llaman así. Y aunque es un término bastante más amable que el que utilizáis con las mujeres que se dedican a lo mismo que yo, sigue sonando odioso. Y yo solo soy una vía de escape. Un respiro. Un respiro. Es mucho más que el sexo. A mis clientas las escucho. Y me interesa lo que les pasa. Un día deciden vivir con libertad su sexualidad y yo estoy ahí. Para que juntos encontremos la forma en la que quieren hacerlo. Hay muchos prejuicios sobre la gente como yo. Creen que usamos nuestra capacidad de seducción para aprovecharnos, para mentir, para engañar. Si supieran quién soy y de dónde vengo, seguro que no me juzgarían. Para muchos hubiera sido más fácil que no hubiera desafiado a mi destino. Pero esa fue mi salida. Y ese es mi trabajo. Un trabajo como cualquier otro. Porque al final del día, todos nos hemos vendido por algo. No estamos para juzgarte. Por mí, gánate el dinero como quieras. Pero sabes por qué estás aquí. A ver, morillo. ¿Conocía o no conocía a la víctima? ¿Qué pasa? ¡Culia! 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 ¡Culia, abreme! ¡Culia, abreme! ¡Culia! ¿Qué haces? ¡Abreme! ¡Estoy ocupada! ¿Ocupada? ¿Tratando de incendiar la casa? ¡Abreme la puerta! Ábreme. ¿Qué pasa, eh? Bájale a la música. ¡Que le bajes a la música! ¿Qué te pasa? ¿Me puedes explicar qué te pasa? ¿Cuándo vas a dejar atrás todo este enojo? Dime qué puedo hacer para que nos comuniquemos. ¿Te puedes ir? Por fin logré que me hablaras. Bueno, por suerte no pasó, mayores. ¿Qué tal si vamos a descansar, ya? ¿Cómo vamos a ir a descansar si nos mantiene alerta todo el tiempo? Ay, ella no quiso ponernos en peligro. Ya, Ana. ¿Ya qué? ¿Ya qué? No compliques más las cosas, ya. ¿Ella trata de quemar la casa y yo soy la que está mal? Relájate. Cálmate. Lo dices fácil porque no es tu hija. ¿O qué? Mi permanencia no es placentera, pero decidí no darle el gusto de librarse de esta existencia que arrastra. Me gustaría hablar con papá. Preguntarle por esos recuerdos que ya no tengo de nuestros momentos compartidos. ¿Qué color tenía la luz durante nuestra primera mirada? ¿Recuerda mi voz? ¿Cómo era su voz? ¿Qué sintió en ese instante en el que el fuego arrasó con todo? ¿Murió creyendo que moría con él? Me gustaría. ¡Agritos! 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 Es precioso, ¿verdad? Es la estrella del remate. Es un mandeta. El artista vivió una vida alocada, una vida turbulenta, hasta que encontró a su mujer y supo lo que era la redención por amor. ¿Será por eso que me conmueve tanto? No, corazón, no lo creo. Para eso deberías de haberte enamorado, por lo menos una vez en la vida. Tarde, amiga. Tarde, estaba esperándote. Ya sé, ya sé. Después te cuento. ¿Sí? Dolores. Gracias. Gracias. ¿Por qué esa cara? No, ¿por qué esa cara? Te conozco. ¿Qué pasó? A ver, una sonrisa. Ya se me olvidó cómo sonreír. Si es porque Víctor se está acostando con su secretaria, te pido, por favor, porque no hemos venido aquí por las obras de arte de mi madre. Lo sabes. Víctor, no me importa. La única que me quita el sueño es Julia. Es injusto que muchas tengan esa belleza y juventud mientras otras peleamos por no marchitarnos. Salir a divertirse, pasarla bien, estar con un muchacho, tener sexo para que esas hormonas adolescentes se acomoden, ¿sí? No te rías. ¿Estamos hablando de la misma Julia? Yo estoy segura que Julia no ha tenido relaciones sexuales. Es más, yo creo que ni siquiera se ha dado un beso con alguien. Bueno, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. ¿Sí? ¿Sí? De la última persona que Julia quiere recibir ayuda, es la mía. No, no tiene por qué enterarse, Ana. Tú también has pasado tiempos muy difíciles. Acuérdate. Y todo cambió cuando decidiste tomar las riendas de tu deseo. Tu hija necesita exactamente lo mismo. ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿No le gusta el arte? Seguramente hay algo que puedas comprar. Piensa. Se me aman el perro, hermano. Y olvídate que soy un labrador, lo mío es más aplita, perro japonés. Respeto, sin necesidad de contacto físico ni de que me tires la pelota para que te la traiga. Lino, ya. Ok, capta el mensaje. ¿Qué te pasa? Perdí mi diario. ¿Dejaste un vaso debajo de la mesa? Mi abuelita decía que había que dejar un vaso debajo de la mesa. Hola, Abel. Amore. ¿Quién es? Tranquila, ¿eh? Queda entre nosotras. Las drogas y mi negocio no se mezclan. Abel, ¿se entiende? No me queda otra opción que confiar en ustedes cuando entran en la intimidad de mis clientas. Y la confianza es un hielo muy delgado que no sé si estoy interesada en reparar cuando se rompe. Vete a trabajar. Perdón, tienes toda la razón. No volverá a pasar. Pero tal vez fue una manera de llamarte la atención para que valores el trabajo de todos por igual. No me resigno a ser siempre la última opción siempre que aparecen oportunidades interesantes. ¿Quieres más de mí? Yo también estoy necesitando más de ti. Permiso. Parece que tu selección de personal ha fallado por primera vez. Bueno, Abel no tiene mucho en la cabeza. Pero las mujeres lo aman. Tienen clientas que lo adoran. Yo lo voy a hacer entrar en cintura. Contigo no me equivoqué. Eres mi mejor trabajo. Ay, sí, ay, sí. Bueno, bueno, bueno. Ya, a trabajar. Ana, tu predilecta. Llegó. Algunos lo contemplan como la fuerza de la resurrección. Será entre conocedores. Yo no veo eso. En los que es nada más que lo que te genere la propia imagen. Lo abstracto no se traduce en nada concreto. Tú siempre te han acertado en tus palabras. Esto último lo leí en el catálogo. No me naciendo, por favor. Bienvenidos a la subasta. En las obras de este conocido artista, podemos observar que la soledad se hace presente en las personas. La soledad de las personas en las grandes ciudades. La soledad de las personas en la naturaleza. ¿Qué pasa cuando la soledad se hace presente en nosotros? La disfrutamos, la sufrimos. Bien, alumnos. Vamos a elegir tres fotografías que nos inspire en la soledad. Y me van a contar que es para ustedes la soledad. ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡No, no, basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Basta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Lesslie! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aquí! a veces me pregunto si los encuentros espaciados eran una condición para que algo sea perfecto por ejemplo tú y yo sería distinto si viviéramos en la misma casa o si te preparara la maleta cada vez que te vas de viaje o si trabajaras en mi laboratorio ¿sabes? a veces me pregunto y creo que las mujeres deberíamos de tener dos hombres en nuestra vida ¿sí? uno nuestra pareja y otro nuestra pareja sexual ¿tú qué opinas? opino que soy un fiel aliado de esa causa ¿y eso? esto es una manera de estar juntos cada día está hermoso me encanta tenerte cerca es por eso que me pregunto ¿serás tan eficaz con otras personas? ¿a qué te refieres? te va a sonar raro pero estoy buscando algo que que me ayude con mi hija ¿algo? desde niña se rompió nuestra relación ella me odia mi marido mi marido murió en un terrible accidente automovilístico Julia estaba con él quedó con quemaduras permanentes en su espalda yo estaba muy mal emocionalmente no pude ayudarla Víctor era el mejor amigo de mi marido y él se encargó de todo de la casa del laboratorio de mí y eso hizo que Julia y yo nos separáramos se cerró se alejó de todos yo necesito que alguien se acerque a ella y por eso te lo estoy pidiendo a ti ¿a mí? sí pero Ana es que yo no podría confiar en nadie más Ana de verdad no tiene amigos no vive su sexualidad solo te estoy pidiendo que te acerques Ana, lo siento pero no entiendo que dentro de toda tu frustración y desesperación te parezca una buena idea pero créeme no lo es solo te estoy pidiendo que te acerques como su amigo además te voy a pagar Ana, por favor no tiene nada que ver el dinero ahora con esto es que no está bien eso porque estamos engañando a una persona no no estamos engañando a nadie es simplemente que hay de malo en tener fantasías que no se necesita una fantasía para sobrepasar la dura realidad que no es lo que tú haces es lo que yo hago con el consentimiento de la otra persona Ana en este caso no lo hay te gustó lo que viste suscríbete así puedes ver mucho contenido de Telemundo aquí donde nos estás viendo no solamente llegó todo lo que viene suscríbete dale like ven con nosotros nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo